Like si te gusta YoloAventuras y eres aventureo de corazón Pero antes de iniciar con el video te quiero recomendar esta pagina donde puedes conseguir miles de diamantes como tambien puedes conseguir Alok y CR7 que son los personajes mas buscados tambien puedes conseguir pases elites y todo esto gratis en los links que estan en la descripcion de este video asi que vamos crack entra Comenta YoloAventuras letra por letra y te saludo en el proximo video Los aventureos que se ganaron un saludo en el video de hoy son Sígueme en Instagram para un saludo arroba solorsanopol Osea nosotros 4 en nombre del pandon Ok nosotros 3 Tiene múltiples personalidades Fue Patricia Por eso Nando no pinche flow Después Nando no pinche mame wey Después Nando loco no se En nombre del pandon De los Yolos Queremos hacerle una propuesta El año pasado nosotros les pedimos Que si ganábamos los premios Ustedes van a dar un beso ¿Se dieron el beso? Claro que si nosotros cumplimos siempre Tenemos una propuesta ¿Ok? ¿Cuál es la propuesta? Si ganamos los premios Del Kiss Choice Award 2021 Panda Julio y yo los vamos a invitar Todo mire Viaje, hotel, crucero De todo Todo incluido Para que ustedes dos Yolo y Mariana Yoloriana Se vayan A Cancún ¿Qué? Y no van a grabar nada O sea no queremos que estén estresados ¿Pero nosotros solos? Si Les prometemos en San Andrés Yo sé que ustedes iban a ir solos Pero pandonio nos emocionamos Mira nos vamos a llevar al mejor hotel del mundo Ya oye en serio O sea Eso es un regalo para que ustedes Lo juro Ustedes no se reavivan momentos No sin presión Si quieren ir como amigos Si pasa algo allá Me da igual Pero disfruten Mariana está emocionada Porque Mariana siempre ha querido ir a Cancún Yo siempre he querido ir a Cancún Y me han prometido muchas veces ir a Cancún Y por la pandemia No sé Eso lo van a pagar ellos Y si nos llevan con una posadita también Mariana cuando ves el mar de Cancún No hasta que Lo único que vamos a necesitar Es que se hagan las pruebas PCR Los que estén vacunados Bueno ¿Entienden? O sea voy a interpretar el chico Les va a gustar mucho ¡No! ¡Te no era eso! Yo creo que bien sabes Pone bachata Eso eso Una bachatita pues ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.